No, y te agradezco la pregunta. Yo estoy más que contenta de que se haya decidido hacer este debate que lo estoy promoviendo en nuestro Instituto Electoral. Sin embargo, hay tres cuestiones. Una, la fecha en la que se pretende realizar es hasta el 21 de mayo, cuando creo que los debates deben de ser la oportunidad para los ciudadanos de verdaderamente poder conocer a sus candidatos, de poder hacer el contraste entre los candidatos, las candidatas y las propuestas de cada uno. Es una oportunidad que no se le puede quitar a los ciudadanos. Hacerlos prácticamente una semana antes de la elección le resta a los ciudadanos la oportunidad de poder tener y emitir un voto informado. Segundo, ojalá hubiera más de un debate. Nosotros quisiéramos que se hiciera y proponemos en Cancún, en Solidaridad, y por supuesto en nuestra capital, en Chetumán. Y además, sin ninguna razón y sin ningún motivo se está dando la opción de que no pueda estar asista de manera virtual. Yo me pregunto, quienes estamos en campaña, no tenemos tiempo para presentarnos con los ciudadanos y no estamos hoy en una situación de pandemia como sí fue el año pasado y que bueno, existía esa justificación. Yo pienso que deben ser debates presenciales, que debe ser más de uno y que no hacerlo así le resta a los ciudadanos en su derecho a emitir un voto informado. Pues nosotros estaremos haciendo la solicitud y hacemos la invitación.